El albergue rural Nicaragua Libre dispone de restaurante y se encuentra en el Coyolar, a solo 20 kilómetros al sur de Granada. El albergue rural Nicaragua Libre dispone de jardín, terraza, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, los huéspedes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades tanto en el establecimiento, como en los alrededores, entre las que se incluyen ciclismo y senderismo. El establecimiento también proporciona aparcamiento gratuito. La casa rural está a 52 kilómetros del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino y a 21 kilómetros de la Reserva Nacional del Volcán Mombacho. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.